Es una voz La niña de mis ojos La que baila reggaetón Contra con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar Que me hace sufrir Pero no paro de amar Que me hizo sentir Que gané la batería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así El día que te conocí Lo sentí, me dejé llevarme Morí, reviví en el mismo bar Solo he traído para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Contra con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la batería Antes de ella no sabía Que alguien podía Que hermano Cuidar siempre a tu casa Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, cuenta con el rojo La que me podría bailar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar La que me hizo sentir que era negra, la teoría Antes ella no sabía que alguien podía amar Antes ella no sabía